Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y sé que aunque tengo aquí en este canal de YouTube un curso de fotografía callejera, he decidido actualizarlo y este es el primer vídeo. ¿Cómo empezar en la fotografía callejera? ¿Estás preparado? ¡Vamos a por ello! Voy a ser sincero, amigo mío, en los últimos dos meses he tenido cuatro talleres de fotografía individuales con cuatro personas que me han contratado para enseñarles a fotografiar y ¿sabes qué? Que no me he sentido nada cómodo. ¿Y sabes por qué? Porque no estaba entrenado. Llevaba un año sin fotografiar y la verdad es que me ha costado encontrar escenas. Aunque sabía lo que estaba buscando, me ha sido complicado encontrarlo. Y esa era justamente una de las frases que solía decir en este canal y a todos mis alumnos cuando enseñaba más al 100% fotografía. Si sabes lo que estás buscando, te va a ser mucho más fácil encontrarlo. Pero ya veo que lo más principal a la hora de aprender a fotografiar es practicar, practicar, practicar. Practica hasta convertirlo en un acto incentivo. Así que bueno, ya que las clases de español, ya que soy profesor de español aquí en Hong Kong, me ocupan muchísimo tiempo. Tengo dos días en los que puedo salir al menos dos horas. Y ¿sabes qué? Que voy a grabar en este canal ciertos retos, ciertos ejercicios para de momento mejorar yo. Pero si eso hace que también mejores tú, pues fíjate que bien. No te voy a contar en este vídeo lo que es la fotografía callejera, puesto que lo debes saber tú o por lo menos tener tu opinión. Hay diferentes opiniones al respecto acerca de la fotografía callejera. Yo tengo la mía, pero tampoco la voy a expresar aquí. Bueno, total, quédate con que es capturar una imagen en la calle o en cualquier sitio público y hacerlo bonito. Hay que fotografiar diferente, amigo mío. Eso de fotografiar lo que todo el mundo podría hacer, no vale que lo sepas. Y también me gustaría decirte, pues lo primero que me dicen siempre cuando vienen a mis talleres es ¿Qué cámara es la mejor para la fotografía callejera? Sencillo, la que tengas en ese momento, ni más ni menos. Ahora, si te vas a comprar una cámara, que sepas que cuanto menos pese, más fotos vas a hacer. Y cuantas más fotos vayas a hacer, más fotos quieres hacer y más vas a aprender. Me conoces, te comento, que yo antes tenía un background más acerca de fotografía que de profesor de español. Y me he dedicado a hacer talleres internacionales por toda Asia. Y siempre me decían que cuál era el mejor sitio para poder fotografiar, para conseguir imágenes en la calle. Bueno, Tailandia me gusta mucho, Viendan me gusta mucho, China me gusta mucho, Hong Kong me gusta mucho, que es de donde vivo. También me gusta mucho Cien Pozuelos, que es de donde provengo. Total, que al final el mejor sitio para hacer fotografía de calle es donde estés en ese momento. Ni más ni menos, solo tienes que observar y hacerlo diferente. Y ahí está la pregunta, ¿cómo hacer de ese momento diferente? Bueno, de momento tienes que tener la cámara en la mano, porque si la llevas en la mochila, metida en un montón de bolsas y demás, que sepas que no te va a dar tiempo a sacarla y a fotografiar lo que ya has visto. Segundo, si llevas la cámara contigo en la mano, debes ser invisible, porque que sepas, bueno ya lo sabrás con esto, que la gente odia a los fotógrafos y más cuando les apuntas en todo el GP, tú le vas a hacer una fotografía. Ahora, tienes que ser invisible. No te preocupes, que a lo largo de este curso te voy a enseñar cómo ser invisible. Pero quédate con esto, haz de pasar desapercibido. Luego tienes que observar, tienes que saber lo que estás buscando y mirar a tu alrededor. No puedes disparar como si fueras un soldado con una metralleta. Hay que ser selectivo, creativo y un poco provocativo con tus imágenes, pero no puedes llegar a casa con 7200 fotos que luego las tienes que ver en el editor del ordenador. Sé selectivo y fotografía de manera diferente. No te preocupes porque vas a llegar a casa con un montón de fotos malas, como todo el mundo. Pero en algún momento, dentro de esta selección que vayas haciendo, seguramente vayas a encontrar una foto que te va a gustar y que va a hacer que desarrolles tu estilo propio. Para pasar desapercibido, hay que observar de lejos, pero para conseguir una buena fotografía hay que disparar de cerca. Así que quédate con esto, observa de lejos, pero dispara de cerca. Y una vez que dispares, te piras. Ya te quedas con la foto, disparas dos o tres fotografías y te piras de ahí. Luego te lo voy a contar en el siguiente vídeo acerca de la invisibilidad y el equilibrio, porque sé que te va a gustar y porque sé que este vídeo te va a ayudar un montón a acercarte a las escenas. Como último consejo de este primer vídeo es que salgas a fotografiar solo. No puedes ir con una manada de fotógrafos porque al final ausentas a las cebras. Ve tú solo, ve por donde quieras. La única compañía que tienes que tener es tu dedo para apretar el botón, tu cámara, tu ojo y si quieres un plátano. Te he comentado, voy a actualizar el curso de fotografía callejera que ya tenemos en este canal de YouTube. Un curso que por otra parte se va a complementar con unos cuantos ejercicios que puedes encontrar si clicas en el link de abajo. Vas a tener ejercicios, vas a tener retos y vas a tener la oportunidad de mejorar tu fotografía callejera y tu manera de observar. Muchas gracias por estar aquí de nuevo en este mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor y ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.